Que me hice tu mirada, que cosa extraña tus ojos tienen, cuando miro tu foto, una rara obsesión me detiene. Dios mío, tú que eres el creador de todas las cosas bellas que hay en el mundo, ¿por qué no escuchas hoy mis peticiones? Hiciste médicos pa' todos los males, ¿pero por qué no creaste uno que pueda curar un mal de amores? Yo quisiera que la tierra girara al revés, para hacerme pequeño y volver a ser. Y no tener que volver a extrañarte, ni en tu fotografía mirarte, ni llevarte fundida en mi pecho, como si fueras parte de mí. Barranquilla, ciudad de cantores, de vallenatos y de acordeones. Ella adorna tus calles, decirle, que le deseo que sea feliz. Que la última canción que compongo, que no creo volver a enamorarme, pero dime cómo hiciste negra, olvidarte de mí. ¡Gracias! 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 La gente me critica, porque ahora ya no soy parramero, con tu partido negra, siento más frío, muero en silencio. Cuida bien mis retaños, porque tú sabes que yo lo quiero, Dios mío, dame fuerza, va continuo con este canto. Recuerdo un mes de octubre, tu cumpleaños, te juro que trato y no he volvido, nunca hay remedio para olvidarlo. Yo quisiera que la tierra girara al revés, para hacerme pequeño y volver a nacer. Y no tener que volver a extrañarte, ni en tu fotografía mirarte, ni llevarte fundida en mi pecho, como si fueras parte de mí. Parranquilla, ciudad de cantores, de vallenatos y de acordeones. Ella adorma tus calles, decile, que le deseo que sea feliz, que la última canción que compongo, que no creo volver a enamorarme. Pero dime cómo hiciste negra, olvidarte de mí.